Eres para mi, la tinta de mis versos, mi canción Al sentir el desdén de tus brazos, me hace suspirar Ven dentro de ti, se pierden los anhelos, la ilusión Que algún día dejaste en mis manos, y hoy la veo volar Y dame tres minutos, por favor, uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor, que no me mata, oh, oh, oh Y dame tres minutos, por favor, uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor, deseándote el corazón Hoy dentro de ti, se pierden los anhelos, la ilusión Que algún día dejaste en mis manos, y hoy la veo volar Y dame tres minutos, por favor, uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor, que no me mata, oh, 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 oh Y dame tres minutos, por favor, uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor, con el tercero te digo adiós ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh